Mezclando DJ Dennis ỉ de 20 Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andam' el sentimiento Mami, lo que quiere es fuego Modélame ese pantalo caliente Quieres de tú no te hagas la loca Aviso del tsunami estoy pendiente Tu hab 날 conmigo te llevas a la hora Suelta a los malos también de los buenos Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow Una de camas con brausel, sigue con ese paso Tenía el caso, muévelo, dígala, balón la tía Bueno, dígala que vale eso Vígala que vale eso Vígala que vale eso Vígala, te quiero ver sudar 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 Tu sueñas conmemorarme Yo sueño con acabarte, nosotros estamos soñando A ver que en Canaga te salvaje, tú sueñas con devorarme Yo sueño con acabarte, nosotros estamos soñando A ver que en Canaga te salvaje Gato celoso de gato salvaje, gato celoso de que ya se suelta el traje Gato celoso en tu yorkionaje, va a tener miedo que te gato la que te cae Canta tranquila no te vayas y viajes Oye ese gato también es salvaje A como dice el gato rompillaje Pero este gato va borrado el niño me traje Y a esa coqueta juegue ese coraje Para que el gato contigo se pague Dile a tu gato que te he hecho a traje Porque mi gato le sube dos viajes Gato salvaje, aquí está me Gato salvaje, aquí está me tú Gato salvaje, aquí está me Gato salvaje, aquí está me tú Gato salvaje, aquí está me Gato salvaje, aquí está me tú Gato salvaje, aquí está me Gato salvaje, aquí está me tú Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blanco Ver en lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte Yo quiero perrearte y fumarme un blanco Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte Yo quiero perrearte y fumarme un blanco La regla ya me explotó La nina bailando se bota Este culo merece todo Merece todo Merece todo Este culo merece todo Merece todo Merece todo Yo pensaba que ahí se ponía lenta Está bien, está bien Bueno, ven a Olma Ven a Olma, ven a Olma que está bellaco ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Las cosas que me cuentas y yo te cuento a ti No quiero ni confianza tanto a ti como a mi Nos llevamos tan bien y eso me agrada Por eso todas las noches espero tu llamada Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra mi corazón y me hace enamorar Confirme, confirme one more time Why not go? Why not, why not, why not Why not, why not, why not Why not, why not, why not Why not, why not, why not, why not Mame, baila, bai, la Esa, esa, esa nena esta duroa Mírala como se venea Me tiene loco, you know Bellan que algun cova Tu figura Me gusta como te venea Tu picante y tu flow bailando de modo así Si de mod sectores, fícil se alcanza Estas están enér 、 aimes Estas están enér Estos no observan Te salieron dos por tres, que viva Puerto Rico, Diego y yo te salgo. Radio Cinco, para seres despiertos.